Princesito Princesito Del reinado Encantador Princesito Princesito Herdí Un poema Parpita Luz Aroma Cora Y flor Princesito Princesito De un reinado Encantador Que quieres Capirucito Cantino Morro El candor Y que te den Una cita La ternura Y el amor Ah, que te guíen con alagos Los pastores Y los malos Pasó el portal De Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!